Puedes intentar odiarme y jurar que soy culpable de que todo esto terminó Puedes despertar con otro y decirle que hemos roto, pero sigue vivo nuestro amor Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo, poner tierra de por medio y separarnos a los dos Somos el uno para el otro y tú lo sabes, y ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo Te abrace como yo, te bese como yo, en medio de la calle Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que más es? Como yo Sé que nos hemos hecho daño, que ninguno ha sido un santo, que cuesta demasiado perdonar Pero hicimos algo grande, nos quisimos como nadie y eso siempre quedará Cada momento que vivimos era un sueño, cada sitio era perfecto cuando te escuchaba hablar Somos el uno para el otro y tú lo sabes, ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo Te abrace como yo, te abrace como yo, te abrace como yo, en medio de la calle Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que más eres? Es como tú Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo No me he acostumbrado a estar sin ti Y decirle a todos que no estás Ponle buena cara y sonreír Ya dejé enterado mi rencor Pero sé que es tuyo Seguirás buscando a quien te quiera Como yo, te abrace como yo Te besé como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Como yo 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 Como yo